Música 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 Fernandez Cuidado con Fernández, va a ser individual Fernández, quiere Fernández, quiere Fernández Dos hombres a la marca, supera la marca, avanza Fernández Va a sacar al corazón del área cuando le aprecian a Lohández Se dobla a Lohández, de lejos vale tomar Va a sacar al corazón del área cuando le aprecian a Lohández Se dobla a Lohández, de lejos vale tomar El balón en profundidad, corre, se mueve Fernández Así, volvamos a ver si aquí, que es lo que sucede, se da la orden Volvamos a ver si aquí, que es lo que sucede, se da la orden Corazo, lo puso, alma, corazón de frente Cubas quiere, la tiene Cubas, hace la personal, Cubas va a sacar el remate De lejos va a probar Cerca el balón, a la de 100 Al jugador, 10 de centígrados, se cobra de inmediato, vale el saco del balón Sacó Dos para la gente, de Benis, cero para Galicia Intenta Lohández, queda picando ese balón Cuando tiene que... Cuando el árbitro, el profesor... Cuando se da la orden, se va así Hacia atrás, va a tomar el impulso, pierna derecha El globo para la ZOM Jugada preparada Está limitado, Alizar Luchado, hace la personal Se sale del cajón grande, del cajón mayor Rivera va a buscar Hace la cinta, Rivera pasó, Rivera pasó, Rivera pasó Amigos también, de Estefano Motor Rance Cieza Rance vale probar, saque el remate Muy bien, dándole la lección Marichite se refila con la pierna derecha Le pone efecto Ha retrocedido Rance Balón en el cajón grande Cuidado Va a lanzar Arriba Correa Cuando está Estirándose, arrojándose el golero Abel Arroyo Hay peligro todavía en su área Ato Ato está habilitando a Yosimar Uncio Ahí está Yosimar Vale rematar Jefferson Se equivoca, recoge Ahora esa Yosimar Quiere Yosimar Yosimar, Yosimar, Yosimar Yosimar Chequean la señal de Full Deporte Porque estamos viviendo la Copa Perú Etapa Provincial 2018 Se va Jorda Marchite Va a sacar el centro Se eleva Fernández Balón que queda picando Se va Jorda Marchite Va a sacar el centro Se eleva Fernández Balón que queda picando Gol 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 Gol